¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no hay! ¡Las mujeres no valen! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aquí no hay! ¡Aquí no hay! ¡No te pones! ¡No te pones, no te pones! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Marriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Este vídeo hace aquí en el excelente. Te explico Aquí dentro, están todas las papeletas. La gente que tiene la entrada ¿Qué? Estamos aquí ¿Qué piensas en eso? Meta usted la mano ahí Ya que una papeleta Está como un dragueño, ¿eh? ¡Tongo! ¡El mío! ¡Lega el número, señorita, por favor! ¡Ay, qué borracha que va! ¡Cero, tres, cuatro! ¡Centra y cuatro! ¡Centra y cuatro! ¡Noooooo! ¡No, no, no! ¡Qué mal, qué mal la gente! ¡Ten de sí, sí, señores y señores! ¡Tongo! 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 ¡Pucha! ¡Es David! ¡Es David! ¡David! 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 ¡Vengo dentro para llamarme un jamón! ¡Vamos! 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 ¡En el bolsillo! ¡En el bolsillo! ¡Ostia! ¡Mejor cinco veces! Se parece a David, se parece a David, que coño de la foto, vale